Para poder obtener el porcentaje de un número, lo multiplicamos por 0.15, que vendría a ser el 15% del número. Pero nos resulta muy difícil, entonces lo que podemos hacer es multiplicarlo por 0.1 más la multiplicación de 0.05, o que vendría a ser lo mismo que la mitad de 0.1. O el 10% de 300, que es 30. La mitad de 30 vendría a ser 15. Si sumamos, obtenemos que 45 es el 15% de 300. Y sobre este número, aplicamos un 40%. Vamos a hacer lo mismo. Primero sacamos el 10% de 45, que simplemente es 4.5, y ese lo multiplicamos por 4, que nos da 16 más 5 por 4, 2. Tendría a ser un 18.